Hola amiga bordadora, bienvenidas a otra clase. Esta vez vamos a aprender una puntada muy sencilla se llama granito. El granito es una puntada que luce como un estampado. La ventaja de este bordado es que le proporciona un relieve al bordado muy interesante y es fácil de hacer. He elegido un corazón y lo que vamos a hacer primero es, ustedes ya saben, la primera cosa que hacemos cuando vamos a empezar a bordar es hacer un pespunte. Vamos a hacer el granito haciendo una E, igual que los colochitos pero muy muy fina, tan fina debe quedar que no se debe ver la tela blanca. Empezamos a hacer muy finito, observen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Observen que está quedando perfectamente levantado el relieve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!